Desde hace muchísimo ya vemos claramente que el feminismo no es más que algo muy parecido a un síntoma de psicopatía. Un grupo de mujeres que están totalmente ensimismadas y que no tienen en cuenta los sentimientos de nadie más, ni de hombres ni de mujeres disidentes. Está claro que el movimiento está hecho por y para las mujeres y para privilegiarse netamente sin tener en cuenta absolutamente nada más, que todos los datos que dan son sesgados y por ejemplo casos como los homicidios simplemente se centran en los suyos. Pese a que el hombre sea el 70% de víctimas, simplemente dicen es que a nosotras nos matan, aunque al hombre le maten mucho más, y así pues hacer una especie de mente colmena de gente que solamente se preocupe por las mujeres y que no tenga en cuenta jamás los sentimientos ni lo que le pase a los hombres. Y esto se ha visto totalmente exagerado en este caso. Bienvenidos a Libertad y lo que surja y vamos a ver esto. Se quita la vida el director de un conocido establecimiento de Santurce señalado en las redes por acoso. José Fofito Morales era el director de la respuesta establecimiento que había anunciado su salida tras acusaciones en contra. Vamos a ver la fiabilidad de estas acusaciones y cómo se ha gestado todo esto. Aquí tenemos esta cuenta de Instagram. Yo te creo. Ya está. Yo te creo. Una cuenta con 8.000 seguidores. Vale, 8.000 seguidores cuando he hecho la captura. Hace un rato. Ahora está 9.500. O sea, ¿qué está pasando aquí? Pues bien, estas feministas de Yo te creo pues hablan del movimiento Me Too y hacen una lista. Y ojito que comentan aquí, persona que intente silenciar o invalidar a sobrevivientes será bloqueada y expuesta. Ojito, nos tenemos. Adelante con valor. Luego le daremos más importancia a esto porque es muy grave. Básicamente esto es una cuenta de Instagram que hace una lista de personas a las que mujeres dicen, este me ha hecho algo. Y si te dicen, este me ha hecho algo, pues automáticamente apareces aquí porque no hay que cuestionar a la víctima. Lista de nombres número 15. Lo van aumentando. Tienen una lista de más de 100 personas. Una cuenta de Instagram sin más, ¿eh? Yo te creo.8. Esta lista es basada en alegaciones, en confidencia de abuso y conductas que podrían apuntar a posibles agresores. Cosas en confidencia que nadie más sabe, que simplemente tú vas allí y lo dices y ya está. Apuntas el nombre de la persona que quieras y que podría apuntar. O sea, que ni siquiera lo aseguran aquí. ¿Podría apuntar a que haya hecho algo? Hacemos la salvedad de que hay un sinfín de tipos de denuncia que van desde violación, coerción, pedo, stealthing, daños a la propiedad, acoso y cosas como, por ejemplo, degradación a la mujer, conductas discriminatorias, hasta maltrato emocional. O sea, discriminación, degradación a la mujer. O sea, están al mismo nivel. O sea, te ponen una lista que ahí hay violencia, hay un tío que ha hecho un chiste machista. En serio, con pasión por los hombres, ninguna. Nadie sabe por qué. Pues porque mira, una persona no ni la dijo algo y se puso a este hombre que se ha quitado la vida por esta cuenta de Instagram y porque es que esto se lo han tomado en serio. De hecho, aquí en su actuación, en el bar, en esto que hacía, pues han decidido despedirle. Han hecho un comunicado diciendo que fuera esta persona y vamos a tomarnos esto en serio y venga. Por lo visto, la publicación acusando a este hombre ha desaparecido, que podría parecer que en realidad se han tomado conciencia y se han dado cuenta de lo que están haciendo. No, 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 ¿qué va? Estamos al tanto de la noticia. Hablaremos al respecto con el cuidado y la sensibilidad que amerita. No han dicho absolutamente nada. Por tal razón, limitaremos las comunicaciones por el momento, pero pueden esperar un comunicado formal por parte de nosotros pronto. A ver, de verdad, yo tenía que sacar este vídeo ya porque es que estoy elucinando. Pero a ver qué pasa a continuación con esto. Y dicen, para quienes piensan que borramos nuestro último post, fue reportado. No fue borrado por esta plataforma. O sea, que no lo han borrado, no se han dado cuenta de lo que han hecho, que simplemente, pues, es que nos han reportado y... Vamos a ver. Y es que esto es más grave de lo que parece porque, retomando lo anterior, pues, he visto en las historias, en estas fijadas, pues, que tienen, por ejemplo, encuestas y hablan de esto, ¿no? Persona que se dedique a antagonizar, antagonizar, invalidar las historias de otras personas y violentarles al negar la veracidad de las agresiones. O sea, eso ya es mi... ¿no? Es decir, oye, igual te lo estás inventando, igual no es cierto. Pues bueno, invalidar las historias, o sea, cuestionar, presunción de inocencia, no creérselo sin más. Será una persona que bloquearemos. Este espacio está pensado por y para sobrevivientes. Tú no sabes, en realidad, si es un sobreviviente o no. O sea, no sabes si es cierto o no. Pero aquí me estás diciendo que no tienes ningún criterio y que lo aceptas todo, que cualquier cosa que se te dice y que se te plantea y dice este me ha hecho esto, ah, vale, no voy a negar a la víctima porque eso sería violentarla y, además, invalidar historias de otras personas. Entonces, no tienes ningún criterio y todo vale aquí. Muy bien. ¿Respaldas nuestra decisión de bloquear a estas personas? Y el 88% dice, sí, sí, no me importa la versión de otra persona, tú bloquea. A saco. Muy bien, fantástico. Y aquí tenemos la noticia. Esto es el resultado de todo lo que están haciendo José Fofito Morales, director del establecimiento. La respuesta ya no, porque lo han echado. En Santurce se privó de la vida ayer, confirmó la policía. Morales había sido señalado en el portal Yo te creo de Instagram, en el que las personas denuncian distintos casos de abuso o no, o inventos contra la mujer y publican los nombres y fotos de los supuestos agresores. En ese portal Morales fue incluido en la lista por supuesto hostigamiento y agresión. El establecimiento emitió un comunicado en el que anunciaba que retiraría a Morales del grupo de directores del local a raíz de las acusaciones. Es decir, han conseguido que despidan una persona que se quita la vida y no han aportado una sola prueba ni nada, ni testigos, ni absolutamente nada. Simplemente todo esto ha pasado porque una cuenta de Instagram se ha venido arriba y todo el mundo se ha vuelto loco a decirle las mil y una a esa persona. Que yo no sé si eso es cierto o no, pero es que esto tiene pinta de no tener criterio alguno que esto pueden hacérselo a personas que la historia sea cierta y personas que la historia sea falsa y tal. O sea, es que no tienen criterio alguno y lo admiten claramente que van a por todos. Que les da igual, o sea, son los hombres, son totalmente desechables. ¿Qué importa un hombre? Lo importante es la mujer siempre, haya las consecuencias que haya, que se quita la vida. Pues mira, a un machito opresor menos. Esto, por lo visto, es feminismo. Es así el feminismo. Fantástico. Con estas cosas nos tiene que quedar muy claro que todo esto de yo sí te creo a las víctimas hay que creerlas sí o sí y todas estas cosas de mi tú son una verdadera patraña y son totalmente perjudiciales para la vida en sociedad. Que son simplemente una toma de poder de la mujer coordinada, de las feministas, para deshacerse de cualquier hombre que les estorbe. Puede ser que haya casos en que sí que acierten, pero es que la veracidad no importa. O sea, aquí se quitan totalmente todas las cosas que hemos ido aprendiendo sobre el derecho, sobre la presunción de inocencia, sobre tener una defensa justa y todo eso. Aquí no importa lo más mínimo. Lo echan todo por tierra, te señalan, te acosan y hacen que pasen todas estas desgracias. Y empatía ninguna, por lo que veo. Sigue todo ahí. Todas las personas siguen estando señaladas. No han quitado esta imagen. Lo ha tenido que tirar Instagram. La cuenta sigue intacta, por cierto. O sea, solamente han tirado la cuenta, pero todo ahí. ¿La inducción al suicidio creo que es delito? ¿O cómo va esto? O igual no es esto claro, sino que no sé. Pero, madre mía, de verdad. Feministas, ¿de qué lado estáis? ¿De esto? ¿O un poco así de la presunción de inocencia? O sea, ¿se puede señalar a cualquiera y hacerle de todo? ¿Hay que arruinar vidas? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera? ¿Qué es lo que no estáis dispuestas a hacer? Porque es que os veo dispuestas a todo, por lo general. Y las que tengáis un poco, un mínimo de empatía, huid del feminismo. No, mientras os quede la empatía. Igual la acabáis perdiendo, no sé. Vosotras sabréis. Nos vemos. Gracias a todos, gracias a los Patreon. Y, madre mía, qué bien está todo, ¿eh? Qué bien.